La verdad que estamos muy preocupados porque ahora se viene de vuelta la lluvia y bueno, como te contaba más o menos, hace dos años que están con las promesas de que van a arrancar el tema del pavimento. Lo tenemos pagado hace ya más de un año, que deberían haber comenzado las obras y bueno, acá estamos a la espera. Es una cuadra además que tiene como vecino Nestlé, hicieron todo lo posible para que Nestlé pagara su parte y lo hizo también. Sí, la verdad que con un par de vecinos encargamos este proyecto de hacer el pavimento. Bueno, tuvimos el ok de todos los vecinos y bueno, tuvimos que hablar con Nestlé que era la parte quizás más grande porque ellos tienen las dos cuadras enteras. Bueno, lo logramos, juntábamos la plata, pagamos todo, pagamos en términos y nada, solamente esperábamos que nos respeten la forma de hacerlo. Bueno, los tiempos se estiraron, cada mes que íbamos a preguntar a varios vecinos o por una cosa o por la otra o se escudaban que llovía. Nada, creo que es una situación que a los vecinos nos preocupa porque como vos ves hoy, los días de lluvia es un chiquero. ¿Han ido varias veces durante el último año con vecinos? Sí, fuimos varios vecinos. ¿Quién nos atendía? ¿A horas públicas? ¿Con quién hablabas? Sí, hablábamos con Caletti, hablábamos con la secretaria Maximino, pero nada, siempre la misma respuesta, o el lunes arrancamos, o la semana que viene cuando pare la lluvia, o el mes que viene, y así venimos hace dos años y bueno, nada, un poco cansa porque nosotros hicimos el esfuerzo de pagarlo y demás para tener un bienestar y poder disfrutar de la calle y no que sea un chiquero como es hoy que llenamos toda la casa de barrio y demás. Cuando llueve, ¿qué problemática tiene? ¿Pueden entrar con el auto? ¿Hay baches? ¿Cómo está esto? Sí, en realidad ahora hace dos semanas le enderezaron un poquito, pero cuando la dejan estar dos o tres meses es impasable. Hay muchísimos pozos, no se pueden estar y cuando se junta con el barrio directamente es imposible. ¿Cuántos vecinos más o menos hay por cuadra? Porque Nestlé es un vecino grande pero no habita. Claro, no, y vecinos seremos unas 15, 20 familias más o menos, y como vos decís bien lo de Nestlé. La verdad que nos preocupa porque es un esfuerzo que hicieron varios vecinos porque en realidad no es un barrio que no solo le aplata, entonces hicieron un gran esfuerzo para tener esta obra porque nos iba a generar un bienestar para todos. Pero bueno, en realidad lo que necesitamos es el compromiso de la municipalidad, nosotros cumplimos y bueno, ellos están en deuda.